Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Anton GF. Soy Anton García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión voy a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, una serie en la cual ofrecemos comentarios críticos acerca de todos y cada uno de los libros dentro de la serie Las aventuras de Tintín, del dibujante belga Georges Rémy, más conocido como Hergé, y no solamente hablamos de Tintín, sino también de muchos otros temas relacionados con la vida y la obra de Hergé. Y en esta ocasión el vídeo que quiero grabar es un vídeo que para mí es muy especial, porque es un vídeo que se me ha ocurrido como una manera de marcar, de celebrar la efeméride de los mil suscriptores que recientemente mi canal de YouTube Anton GF ha alcanzado. Lo cual me sorprende en muchos casos porque es un canal en el que subo vídeos más que nada por hobby, y en algunos casos también para ayudar a los estudiantes que toman mis clases de español avanzado en la universidad aquí en Tennessee. Y la verdad es que no lo publicito tampoco demasiado más allá de un par de redes sociales. Lo que es cierto es que viendo los números del canal, los vídeos que he ido publicando a lo largo de los años acerca de Tintín y Hergé, suelen estar entre los más vistos del canal y sé que hay muchos suscriptores y muchos espectadores que han llegado al canal precisamente a través de los vídeos sobre Tintín y Hergé. Y entonces se me ocurrió que para festejar o marcar de alguna manera esta efeméride de los mil suscriptores, pues iba a entrar en Mundo Tintinomanía, Mundo Tintín, que es un magnífico grupo de Facebook relacionado con Hergé y con Tintín, que se centra sobre todo en hablar acerca de Tintín y de Hergé. Es un grupo muy activo en el que se puede aprender muchísimo y que si no lo conocen, pues yo se lo recomiendo. Tintinomanía, Mundo Tintín. Ahí yo suelo publicar algunas entradas y ahí también publicito los vídeos de Tintín y Hergé y he conocido a gente muy valiosa a través de este grupo de Facebook. Pues se me ocurrió entrar en Tintinomanía, Mundo Tintín y pedir que los miembros de ese grupo pensasen en preguntas que yo podría quizá responder acerca de Hergé y Tintín. Esto es algo que ya hice en otra ocasión. Ahora lo hacemos por segunda vez y la verdad es que la respuesta a esta petición ha sido enorme, ha excedido totalmente mis expectativas y en donde se ha elegido algunas de las preguntas que ustedes han formulado en Tintinomanía, Mundo Tintín y las voy a leer y voy a tratar de darles respuesta brevemente. Voy también a utilizar las iniciales de las personas que formularon cada una de las preguntas. Entonces, si están preparados, vamos allá con este vídeo especial con respuestas a preguntas de la audiencia en Facebook, a preguntas de la audiencia que se encuentra entre los miembros del grupo de Facebook Tintinomanía, Mundo Tintín. La primera pregunta procede de una persona que responde a las iniciales de MW y la pregunta es la siguiente. Si pudieras llevarte un único libro de Tintín o Hergé a una isla desierta, ¿cuál sería y por qué? Bueno, espero no tener que ir nunca a una isla desierta, a pesar de que me gusta tener tiempo para mí, pues esto de no poder estar en contacto con gente no me gustaría en absoluto, pero en el caso de que tuviera que hacer esto y que solamente pudiese llevarme un libro de Tintín o de Hergé, pues mis selecciones serían las siguientes. Si es un libro de Tintín, sería sin ningún tipo de dudas las joyas de la Castafiore. Y creo que esto no sorprende a nadie. Si han visto mis vídeos, saben que me gusta mucho, me gusta especialmente esta entrega dentro de la serie de Tintín, porque me parece en muchos sentidos la cumbre de la obra de Hergé, tanto por esa idea de crear una historia en la que no ocurre nada, como también por la concepción gráfica de un Hergé que no tiene que recurrir demasiado a exteriores en esta aventura. De hecho, los exteriores en esta aventura son los jardines del castillo de Moulinsard y los terrenos adyacentes al castillo. Prácticamente todo lo demás ocurre en el interior del castillo. Y eso es precisamente algo que también me atrae mucho. Las joyas de la Castafiore es una aventura que además nos ofrece una visión más íntima de la vida cotidiana en Moulinsard, del universo de personajes que Hergé ha ido creando a lo largo de las décadas. Y es también una de las primeras aventuras en las que Tintín va perdiendo un cierto protagonismo en favor de los personajes que lo rodean. Esto empezó a ocurrir ya un poco antes, pero específicamente en esta no aventura, en esta aventura en la que no pasa nada, en esta aventura en la que el misterio no está al misterio y viene al castillo de Moulinsard en lugar de que Tintín y sus amigos tengan que salir en busca de la aventura. Aquí esto de que Tintín va perdiendo un cierto protagonismo se hace, si cabe, más evidente que en otros álbumes anteriores. Por así decirlo, en las joyas de la Castafiore vemos a un Tintín distinto y a mí esta idea de la aventura que no es tal siempre me ha atraído muchísimo. Por tanto, si fuese un libro de Tintín tendría que ser las joyas de la Castafiore. Y si fuese un libro sobre Hergé creo que tampoco sorprenderá a nadie, aunque hay muchísimos estudios muy buenos, los de Benoit Peters, Michael Farr, Pierre Asseline y muchos otros, yo lo que me llevaría serían las conversaciones que Hergé mantuvo con Numa Sadul en los años setenta. Aunque Hergé revisó estas conversaciones, estas entrevistas, de forma extensa antes de publicarse en formato de libro, es el único libro que realmente nos permite escuchar durante muchas, muchas, muchas páginas. Una enorme cantidad de páginas en realidad. La voz de Hergé de forma directa casi nos permite conversar con él o por lo menos escuchar, leer lo que comenta Hergé. Es el único libro en el que en la propia voz del autor se nos ofrece un acercamiento retrospectivo a su obra desde los años setenta. Pues Hergé reflexiona acerca de toda su producción a lo largo de las décadas anteriores. La mayor parte de los estudios, esto lo he dicho varias veces, que aparecieron posteriormente, se nutren de manera importante del contenido de estas conversaciones con Hergé de Numa Sadul, que pueden encontrarse en francés, pueden encontrarse en catalán también y en una traducción al español que yo siempre digo que no es magnífica, pero que por lo menos está ahí y de momento se puede conseguir. Así que esos son los dos libros que yo llevaría a una isla desierta, uno de Tintín, las joyas de la casta Fiore y uno sobre Hergé, o de Hergé en este caso, porque escuchamos su voz en este libro, que son las conversaciones con Hergé de Numa Sadul. La segunda pregunta dice lo siguiente, camisa blanca con jersey azul y una gabardina, traje de chaqueta marrón o polo amarillo. Cuando oyes Tintín, ¿cómo te lo imaginas? Esta es una pregunta de alguien que responde a las iniciales de JLP. Pues cuando escucho el nombre de Tintín, yo me lo imagino siempre con una camisa blanca y un jersey azul. Con o sin gabardina, pero con una camisa blanca y un jersey azul. Y sin duda también con esos pantalones de golf marrones, que en inglés se llaman plus force, porque suelen tener una longitud de un poco más de cuatro pulgadas por debajo de la rodilla. Esos pantalones de golf también son importantes en la estética, que para mí es la estética del Tintín canónico. Aunque la verdad es que no me encuentro entre los que criticaron a Hergé por el cambio de look de Tintín en los últimos álbumes, como ocurre en especial en Tintín y los pícaros. Es lógico, yo creo, que un personaje al que se ha dado vida durante medio siglo vaya cambiando desde un punto de vista estético con el paso de los años. Así que veo muy bien a ese Tintín motorista y con pantalones vaqueros de esa última aventura completa que es Tintín y los pícaros. Pero para mí el Tintín más clásico, el Tintín más icónico en el que siempre pienso es el Tintín del jersey azul y los pantalones de golf. Esta misma persona, JLP, me hace otra pregunta en Facebook, que es la siguiente. ¿Estás de acuerdo en que la conjunción de los talentos diferentes y hasta cierto punto complementarios de Hergé y Jacobs dio lugar a uno de los puntos más altos de calidad de la serie con las siete bolas de cristal y el Templo del Sol? La respuesta breve sería que sí. Estoy totalmente de acuerdo con esto que JLP comenta. Es que en realidad, aunque la creación del universo tintinesco en sí pertenece exclusivamente a Hergé, porque fue él quien creó originalmente los personajes de Tintín y de Milú y posteriormente todos los demás que componen ese siempre interesante universo tintinesco, yo creo que es muy importante reconocer la labor de los colaboradores de Hergé a lo largo de los años, antes y después de la fundación de los estudios Hergé, empezando incluso con su primera esposa, Germaine Kikens. Sin las aportaciones de grandes nombres como Jacques Martin, Bob de Moor, Jacques Van Melkebeke y otros, por supuesto Edgar Pierre Jacobs, Tintín habría sido totalmente diferente sin estas personas, sin las aportaciones de estos creadores, de estos artistas. Y es evidente que Hergé apreciaba a estos colaboradores, comprendiendo desde un principio que la creación era cuestión de una persona, es decir, él mismo, o al menos eso es lo que él deseaba, pero una cosa es la creación y otra cosa es la materialización de esa creación en forma de álbumes. Eso ya era otra cosa y es algo que de forma creciente a lo largo de las décadas, a lo largo de los años, se fue haciendo más y más, cada vez más, cada vez más en equipo. Y entre los colaboradores de Hergé, yo creo que uno de los más distinguidos y el que a mí, desde luego, más me interesa personalmente es Edgar Pierre Jacobs, porque, bueno, ya no solamente por el trabajo que realizó con Hergé, sino por el trabajo que realizaría después en solitario también. Hergé y Jacobs diferían en muchísimas cosas, pero creo que sus concepciones artísticas tenían mucho en común. Y las aportaciones de Jacobs durante los años en que trabajaron juntos son muy notables, son notabilísimas, porque provocaban que Hergé se plantease cosas de formas diferentes a las habituales para él. provocaba la presencia de Jacobs que Hergé reflexionase, no solamente sobre el contenido de las aventuras, sino también sobre el proceso creativo mismo. Jacobs aportaba ideas, pero también se implicaba de forma directa en las posibles maneras de llevar esas ideas a término, ofreciendo sugerencias, pero incluso llegando a posar con diversos atuendos y en diferentes posturas para que Hergé pudiese hacer croquis, para que Hergé pudiese hacer pruebas. Creo que es necesario reconocer la importancia de Jacobs en la materialización de muchos de los álbumes de Tintín, en el paso de las ideas al papel, y eso es algo que, por supuesto, muchos críticos han señalado, por fortuna, porque creo que es algo muy importante y que hay que reconocer. Es sabido que Jacobs quería que su nombre apareciese en las portadas de los álbumes de Tintín, junto al nombre de Hergé, en esos álbumes en los que participó como co-creador, pero eso enrareció la colaboración con Hergé, enrareció la amistad entre ambos, y esto acabaría con la ruptura entre los dos creadores, que Jacobs era un gran artista, lo demostró en las huellas suyas que podemos vislumbrar en Tintín, pero, por supuesto, como decía antes, también en series propias, como esa inmortal Blakey Mortimer, que a mí también me gusta mucho, y en algún momento tendré que hacer algún vídeo dedicado a Jacobs y a su Blakey Mortimer. Y sí, por supuesto, para responder ya finalmente a la pregunta y terminar con esta pregunta, no me cabe la menor duda de que la aventura bipartita de las Siete Bolas de Cristal y el Templo del Sol es uno de los puntos álgidos de la serie de Tintín. Yo no me olvido nunca, y siempre la menciono, de esa escena maravillosamente atosigante en la mansión del profesor Berkamot, por ejemplo, que a mí me encantaba cuando era pequeño, que me daba un poco de miedo, y esa tensión que crea Hergé es de lo mejor de toda la serie de Tintín. Y en esa escena, como en esta aventura bipartita, se nota y mucho la mano de Jacobs. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con la premisa de esta pregunta. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Milú es de sexo masculino o femenino? Pregunta curiosa que no me esperaba de alguien que responde a las iniciales de CRT. ¿Milú es de sexo femenino o masculino? Muy buena pregunta, porque supongo que para cada lector o para cada lectora habrá una respuesta diferente. No estoy totalmente seguro, realmente, de que haya una respuesta definitiva, pero yo siempre he imaginado a Milú como un perro de sexo masculino. Y creo que es el género masculino el que usa Tintín cuando se dirige a su Khan. Sobre todo en esos primeros álbumes en los que la presencia de Milú como personaje es más acusada que en los posteriores, tras la aparición del Capitán Haddock. En todo caso, ya sabemos que Hergé no escapaba de la creación de personajes arquetípicos, que es quizá una de las razones por las cuales a Tintín, que si tiene sexo masculino, por supuesto que tiene sexo masculino Tintín, pero no se le conocen intereses sexuales, no se le conocen intereses sentimentales o tampoco relaciones familiares, más allá de las relaciones de amistad con Haddock o Tornasol, y que prácticamente no cambia demasiado a lo largo de todos los álbumes de la serie. Evidentemente, Hergé crea en Tintín un personaje arquetípico que le sirve como vehículo para multitud de cosas, que he ido explicando algunas de ellas en la medida de lo posible en los vídeos dedicados a cada aventura. Entonces, es una pregunta que tiene sentido preguntarse si Milú tiene sexo masculino o femenino, pero más que su sexo, como realmente no me parece posible responder con total seguridad esa pregunta, a mí me interesa la presencia del personaje de Milú en la serie, y cómo ese personaje canino va cambiando a medida que el universo tintinesco se va poblando de otros personajes y se va modificando. Es evidente que, con la llegada del Capitán Haddock, Milú pasa a un segundo plano, pese a que sigue teniendo su importancia y sigue siendo vehículo para gags humorísticos y cuestiones de ese estilo, pero Milú empieza la serie como un perro casi cervantino, casi como un perro del coloquio de los perros, porque tiene como cipión y verganza en el coloquio de los perros de Cervantes la capacidad de hablar, o por lo menos la capacidad de transmitirnos sus pensamientos, los entienda o los escuche Tintín o no. Nosotros sí podemos leer los pensamientos de Milú, que a veces parece que sí se comunica con Tintín en estos primeros álbumes, de una manera semejante a Cipión y a verganza en el coloquio de los perros de Cervantes, uno de los contactos cervantinos que, pues, Juan Manuel Soldevilla señala en su estudio sobre Tintín y Cervantes, sobre Tintín y el Quijote. Milú ocupa el lugar dejado mucho antes de que el capitán surja en la imaginación de Hergé, porque el dibujante sabe que necesita dotar de un compañero de fatigas a Tintín. Tendrá después Tintín otros compañeros humanos, claro, pero la relación de Tintín con ese compañero perruno es uno de los atractivos para mí de los primeros álbumes de esta serie y con sus grandezas y con sus debilidades, con sus diferentes actitudes, Milú es ya desde el principio el compañero ideal de Tintín y con él comparte, además, muchos de los valores que defiende el propio Tintín y que fueron fundamentales para Hergé a lo largo de toda su vida. Estos valores que están influidos en gran parte por sus vivencias como Boy Scout en su juventud. No sé si Milú es masculino o femenino, pero yo siempre pienso en Milú como un perro y no como una perra. Pero puede que sea solamente yo y que haya otros lectores u otras lectoras que piensen lo contrario. La siguiente pregunta dice ¿Qué es lo que a ti te sigue enganchando a la obra de Hergé para estudiarla y revisitarla permanentemente? La persona que hace esta pregunta es un buen amigo que responde a las iniciales FPM Muy buena pregunta, difícil de responder en muchos sentidos porque hay muchas cosas, hay muchos aspectos que me podrían ayudar a responder a esta pregunta. Podría hablar, por ejemplo, de lo atractiva que es la serie desde un punto de vista visual, desde un punto de vista estético y ese sería un elemento, creo yo, importante. Creo que la nostalgia de tiempos pasados en los que estaba descubriendo a Tintín por primera vez cuando era niño, cuando era mucho más pequeño juega también su papel, esta nostalgia. Pero no es nostalgia en sentido puro porque Tintín me ha acompañado siempre en unos momentos más que en otros pero en realidad Tintín siempre ha formado parte de mi vida, de mi realidad de mi, incluso diría a veces, día a día desde que entré en su lectura siendo un niño. Lo que realmente me sigue enganchando de Tintín y de la obra de Hergé es la profundidad que en tantos sentidos se esconde debajo de una aparente simplicidad que es lo que yo creo que hace a estos álbumes tan atractivos como se solía decir en la famosa publicidad creo que de Castermont pero referente a Tintín que son álbumes para niños de 7 a 77 años bueno, yo creo que si yo supero los 77 años en un futuro, que espero que así sea pues seguiré leyendo Tintín o sea que de 7 a 77 nada de 7 o incluso antes hasta que la vida nos lo permita y la salud nos lo permita He dicho en más de una ocasión que la serie de las aventuras de Tintín supone para mí un repaso de algunos de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX en Occidente, por supuesto pero también en otras latitudes un repaso de algunos de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX pasado, por supuesto o pasados estos acontecimientos bajo el tamiz de la mirada de Hergé y creado de una forma más o menos contemporánea a los hechos históricos mismos la realidad que se extendía alrededor de Hergé tiene muchísima importancia en la creación de estos álbumes los sucesos históricos, políticos, sociales tienen mucha importancia y se reflejan en la obra de Hergé y en este sentido lo que aparentemente es un cómic infantil o que al menos se inicia como tal en sus orígenes trasciende ese ámbito de lo infantil y se adentra en el terreno de lo que puede interesar a un público mucho más amplio y mucho más maduro como en grandes obras que a veces se etiquetan como obras infantiles Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, por ejemplo como en grandes obras literarias que se suelen etiquetar como infantiles conviven en Tintín varias lecturas y varias interpretaciones diferentes dependiendo de quién lea los álbumes y de cuándo los lea a través de Tintín se puede estudiar por ejemplo el ascenso del comunismo y la visión que sobre la Unión Soviética se tenía en parte de Europa y del resto del mundo a finales de los años 20 principios de los años 30 se puede estudiar el colonialismo se puede estudiar el capitalismo la carrera espacial la guerra fría las revoluciones en Hispanoamérica la ciencia ficción incluso aparece en Tintín podemos reflexionar sobre diferentes teorías narrativas incluso leyendo Tintín y estos solamente son algunos ejemplos de muchos otros posibles de cuestiones por las que podemos reflexionar y estudiar a través de la lectura de Tintín y es esa riqueza que se esconde bajo una aparente simplicidad lo que a mí todavía me atrae de Tintín después de todas estas décadas lo que hace que yo vuelva a adentrarme periódicamente en ese universo fascinante en ese universo fascinante que crea Hergé y eso es también lo que me ha llevado a leer bibliografía sobre Tintín y sobre Hergé lo que me ha dado incluso, por supuesto, la idea de grabar y publicar estos vídeos dentro de la serie Tintín y Hergé aquí en mi canal de YouTube yo creo que leer Tintín realmente ayuda a ver la realidad que nos rodea desde una perspectiva más crítica ayuda a hacernos preguntas que a veces son preguntas complejas e incluso molestas acerca del mundo en el que vivimos en lugar de ofrecer respuestas Tintín no ofrece respuestas necesariamente pero hace que nos hagamos preguntas y eso es lo que las grandes obras literarias y artísticas nos obligan siempre a hacer y por todo ello yo dudo que mi interés en Tintín y Hergé vaya a decaer nunca y seguiré publicando vídeos, seguiré leyendo los libros de Tintín y Hergé los libros sobre Tintín y Hergé pues siempre que la salud y el tiempo me lo permita y quiero hacer extensiva esta pregunta además a todos ustedes ahí afuera ¿qué es lo que les engancha a ustedes de las aventuras de Tintín? ¿están de acuerdo con mi apreciación como respuesta a esta pregunta? ¿tienen otras cuestiones que les gustaría comentar? hago extensiva esta pregunta a quienes estén viendo este vídeo que dejen comentarios por la parte de abajo respondiendo a esto específicamente ¿qué es lo que les engancha a ustedes de la obra de Hergé y en especial de las aventuras de Tintín? una siguiente pregunta aunque voy a beber un poco de café este es otro de mis intereses obviamente en la música y los Beatles pregunta número 6 la siguiente pregunta es es la siguiente que dice esto en las obras de Tintín ¿quién le habla a quién? ¿Tintín a Hergé o Hergé a Tintín? esta es una pregunta formulada por una persona que responde a las iniciales P, D, O muy buena pregunta la verdad que por cierto es una pregunta un tema una cuestión que problematiza ya el título de esa excelente biografía de Hergé escrita por Benoit Peters que es Hergé fils de Tantin o Hergé hijo de Tintín muy buen título desde luego que tiene mucho que ver yo creo con el espíritu de esta pregunta evidentemente lo hemos dicho ya Hergé es el creador de Tintín no vamos a ponernos postmodernos y dudar de que Hergé sea el creador de Tintín creo que este no es el lugar ni el momento para eso pero en ese sentido podríamos decir que Hergé le da voz a Tintín y que crea a su alrededor todo un universo álbum tras álbum tras álbum en esto creo que podemos estar de acuerdo en que Hergé es el creador de Tintín pero es cierto también que Hergé muy pronto se da cuenta de la dimensión del personaje que ha creado y desde el momento mismo en el que empieza a tomarse su creación más en serio yo creo que con total claridad esto empieza a ocurrir a partir del loto azul aproximadamente cuando empieza a tomarse más en serio su creación y a documentarse casi obsesivamente para cada nueva aventura comienza a establecerse entonces un diálogo entre Hergé y Tintín y esto hace que Hergé se cuestione muchas cosas que vaya modificando incluso algunas de sus ideas que vaya tomando conciencia de que aunque Tintín sea un personaje ficticio verdaderamente Tintín parte de la realidad como toda creación ficticia toda ficción parte siempre de la realidad y toda ficción tiene siempre una relación directa con la realidad por eso eso de que la realidad supera a la ficción pues no puede ser de otro modo porque la ficción parte de la realidad y llega un momento en el que podríamos decir que Hergé ve el mundo a través de Tintín y Tintín se convierte en una especie de aliado en un compañero en un amigo que comparte además sus valores más básicos pero también a través de Tintín puede explorar Hergé espacios que desconoce y que le resultan interesantes puede incluso imaginar sucesos que acabarán ocurriendo en la vida real como por ejemplo la expedición lunar que dibuja Hergé 20 años antes de la llegada de los estadounidenses a la luna puede ofrecer Hergé también a través de Tintín comentarios sobre cuestiones políticas sobre cuestiones sociales que le interesan y de forma indudable e inevitable en la obra de Hergé se refleja la vida de Hergé en la obra de Hergé se refleja la vida de Hergé y lo hace de la mano de Tintín y solamente así se pueden explicar aventuras como Tintín en el Tíbet o las joyas de la casta Fiore en las que claramente no es solamente Hergé quien habla a Tintín sino que también es el personaje el que habla al creador es la creación la que lo impulsa a seguir adelante en el caso de Tintín en el Tíbet está yo creo clarísimo en Tintín en el Tíbet se hace todo lo posible por encontrar a Chang y esto parece más iniciativa del propio Tintín que de un Hergé quejado de muchísimos problemas personales en esos momentos a medida que su vida cambiaba y se iba haciendo más compleja en parte por la presencia de Tintín hay que decirlo hay unos años en los años 60 y 70 sobre todo en que Hergé se aleja de Tintín y dice que ya no puede soportar más a su creación y esto es algo que por cierto podemos ver en los álbumes se nota en los álbumes en los que Tintín participa menos o lo hace en algunos casos con una cierta desgana la biografía de Hergé desde 1929 me parece a mí es la historia de un diálogo entre el creador y la creación que lo hará inmortal entre Tintín y Hergé Hergé y Tintín y en ese diálogo participan por supuesto los dos no solamente Hergé sino también Tintín es famosa esa frase del escritor francés Gustave Flaubert cuando dice Madame Bovary y c'est moi yo soy Madame Bovary es una frase famosa de Flaubert y yo no digo que sea que Tintín es Hergé es que sin Tintín Hergé no sería Hergé esto es muy importante no es que Tintín sea Hergé es que sin Tintín Hergé no sería Hergé y ello supone me parece a mí una interacción bidireccional entre los dos con lo cual Hergé le habla a Tintín y Tintín también le habla a Hergé por eso Hergé es según Peters creo que es un título muy feliz un título excelente Hergé es fils de Tintín Hergé es hijo de Tintín y Tintín por supuesto es hijo de Hergé también